Bienvenidos a un nuevo episodio de Whisky o Muerte Whisky o Muerte Desde Rosario Nueva semana comienza Continuamos acá de Rosario con Axel Sommelier Y Nico de Pit Whisky Y como invitado especial Matías Fuerte Ese aplauso detrás de cámara Si señor Vamos ahí estamos Con otra expresión que jamás ha pasado por el canal En esta ocasión estamos hablando de una motellón independiente En eso si Blackadder Exactamente Es un single cast de 314 botellas Es una destilería secreta de Ayla No está revelada La estuvimos tratando de encontrar En nariz y en boca Pero Seguimos tratando Seguimos tratando 10 años Destilado en el 2006 Embotellado en el 2016 Y con un final de Jerez Ah interesante El automóvil de Jerez ¿El finish se sabe de cuánto tiempo tuvo Jerez? No, no Simplemente Muy misterioso todo De embotellado De embotellar 58 58 1 de graduación Si La graduación es muy elevada Color natural sin filtrar en frío obviamente Si La particularidad que tiene Suele tener Blackadder Si se llega a ver en cámara Es el sedimento de barrica Que ahí demuestra que no está ni filtrado en frío Ni ningún tipo de filtrado Nada Absolutamente nada Si enseñas la base de la botella Ahí quizás se ve un poco más Lo que nos da a entender que es un whisky verdaderamente puro Por así decir Totalmente natural Hay algo interesante que decía Por la parte de acá atrás Blackadder no cree en el filtrado Ni en el colorante natural Así bien Bien crudo Eso me gusta igualmente Esta tensión superficial Sigue superior a los otros No caen las lágrimas ¿Cómo fue lo que vos habías dicho Mati Cuando hicimos el family? Ah Que claro Que vos podés poner el dedo Y te das cuenta de que no tiene nada Pero nada De agua De agua No cae la boca No cae la boca No cae Che la tensión superficial realmente es una cosa No es zarpado O picate que te queda La línea No cae No cae No cae La nariz tiene un humo medio Si no es impasivo No Tal vez el sherry no opaca un poco ¿No? Claro Y como quedan las partículas de suspensión ahí Una locura Yo lo siento muy cítrico el nariz Mucho limón Si Y el color Es parecido el nariz a un colila Yo pienso lo mismo Hasta un colila 12 te diría El perfil del humo dulce puede ir por un colila 12 Y si vas a unos años más adelante Encontrás esas notas cítricas En boca Perdón que más adelante Me hace acordar un castro de colila que va a tomar A un 15 and pit por ejemplo también Si bien es no ahumado El 15 and pit que está embotellado un 60 60 y pico Ya se corta bastante también ese perfil Estamos diciendo todo esto Y también no es colila y quedamos unos volumen Pero Y puede ser Pero bueno De la oscuridad total Es la reminiscencia también que nos hace Según los recuerdos ¿No? Que tenemos de las botellas que hemos robado Yo por lo menos siento una nota de limón En boca está muy marcada el limón Que es característica Puede ser un limón Puede ser mandarina también No llega a naranja El alcohol si se siente en este caso Lo sentís en boca Es muy agresivo Si, si, si Acá vamos a abrir Una gran trompada Una gran trompada de alcohol Y de todo lo que te revienta Te da un sopapo ¿No? Y después cae un poco Pero si el dulzor Era un buen final Eh, si Era un final largo eh Un final largo Si pero No solo No solo en boca también Se nota en garganta Se nota cuando baja Si Si, se nota el paso Te da ese calorcito Si, si, si Es un muy Muy lindo final Un retro gusto largo Y un retro gusto largo Exactamente Con un poquito más de oxigenación La botella Yo creo que Se van a apreciar todavía más características Este wiki todavía está Se lo siento un poco cerrado El aftertaste Después de ítem Pero acá Antes quedó un poquito Y suavizó muchísimo Con agua Con agua No, sin agua Sin agua Sin agua Poco cantidad Yo lo de agua lo voy a tirar Si, si Si, da para poner un poco de agua Si, da para poner un poco de agua Así como el esprima por ejemplo Le dijimos que quizás Hay wiki que no te invitan a ponerle agua Este, en este estado En este momento En este momento da Quizás cuando la botella esté por acá pasando unos meses No lo esté Exactamente Y el agua le sienta bárbaro Si Si Típico tanto de cerés como de humo Y yo te Esa pila Se alarga un poquito más la nota humbada Y suele sale un poquito más el cerés El humo no lo vas a bajar nunca No, pero lo vas a estirar un poco Lo vas a estirar Claro A diferencia de los anteriores Este si es un whisky para después de comer Si No, pero me gusta que ustedes le echaron agua directo No Nada No escatimaron No, no lo fueron probando No lo asustaron con una gotita Ah No, claro Yo le tiré a pelita todavía A mi me estoy probándolo de a poco Lo que pasa es que recién ha abierto 58.1 Con lo que yo le agregué agua Que le agregué sustancialmente Debo haber bajado 52, 53 No bajó menos de 50 Claro Y vos fijate que ahora si Como empiezan a caer las gotas Las lágrimas y las piernas Si Ya no quedas Vos no le agregaste agua rico eh Claro Yo que no le agregué queda Claro Igual Fijate que sigue teniendo una agresión alcohérica alta Porque la gota no cae Bueno, pero mira esta obtención Ya Ya ves la Está un poquito más marcada Si Vos no le agregaste nada eh Si le puse Un poquito La nariz se hace mucho más cítrica Más larga Si Confunde con la nariz del agua único Por lo menos Del 16 Con agua Con agua Te tira un 16 Pero por lo menos empiezan a aparecer tanto los cítricos Esos Y ahí ya Que son particulares de esos cítricos O sea lo que pudimos hacer es hacer descarte Supimos cual es Cuál si, cual no Sacamos todo lo que no Claro Sacamos lo medicinal de la Freud Claro Lo medicinal de la Freud Lo medicinal de la Freud El dulzor excesivo de Bowman Está muy bien equilibrado el ahumado y el sherry Y esa combinación es como una confusión Paso un whisky para esperarlo Saben que el otro día Tengo un cliente en Bahía Blanca Cristian le mando un saludo Que es experto en jerez Bueno el comentaba El comentaba que El comentaba que La maduración de jerez No se hace en barricas de roble europeo Que es un error bastante común que Perdón Si, todo Yo lo tenia también Todos hemos cometido Si, totalmente O sea El jerez Si o si es ex Es roble americano La maduración de jerez Después Las barricas Las destilerías Compran las barricas Meten el sherry O Gonzales Bahia O mandan O mandan barricas de roble europeo A Gonzales Bahia Y dicen Meteme jerez ahí Si, las asobran al teléfono No Le podes hacer un 25 años Pero yo te las tengo Hace unos 3 años en roble americano Vos me mandas tus barricas Te las lleno En roble europeo Te las mando Tenela 25 años Pero no es En roble europeo Madurado el jerez Claro Claro que es loco Le usan el jerez Para poder tener mejores barricas Para después hacer whisky Claro Pero la maduración del jerez En si Si o si Por normativa Es el roble americano Como para hacer whisky Tiene ser barrica usada O sea Es una regla Después podes meter ese jerez En una barrica No se De roble europeo Y tenemos un Matusalén De 20 años Que estuvo en una barrica De roble europeo Ya era jerez Cuando entró Claro Si no no es jerez Si no es un vino Fortificado Madurado En barrica No pero en general Porque otras bebidas Lo fueron como tapando al jerez Si claro Entonces Se usa un montón Para terminaciones Y tal Whisky Si Totalmente Es que Le da cosas geniales Le aporta cosas geniales Al whisky Pero no Hoy en día ¿Quién tiene una botella de jerez En la casa? Que suena dos Dos Claro Un piex y un oloroso Y lo pudimos probar Claro Y eso es zarpado Porque el doctor O la sequedad Es nada claro Y después te tomas un Glendron 18 Claro Y decís No puede ser Que esto Ayude a esto Y tomas el piex y decís No lo puedo tomar Es muy dulce Es como para servirte En esas copitas tipo flauta Como hablábamos del Tokaji Si Si Un traguito Y decís bueno listo Ya estaba con una Maretti Y después te tomas un whisky También explicaba el tiempo Que puede estar en la botella No es como el whisky Ah tiene un tiempo de vida Y pasa un determinado Y empieza a caer No no Yo no les dije el precio No se si lo quieren saber o no Si si Pero bueno Este Lo compre En un auction Lo pagué 55 libras Con la comision Y todo Estamos hablando de un whisky De 80 dolares ¿Y hoy por hoy Se consiguen esos precios O ya Ya no creo Como nada Estamos hablando de esto Fue enero del 2019 Claro Hoy podría estar 300 dólares Vamos a tirar un número No creo que tanto Pero Por lo menos Si Por lo menos Yo me inclino a 120 150 Viste que Los 10 años Generalmente De IBE Son difíciles de conseguir Cuando entero la cara No es algo que No hay en todo Y Hoy en día ya no Pero de vuelta La disponibilidad Una vez que El IBE se hace muy conocido Siendo de que Ellos producen Single cask Hay 300 botellas Si Si Es muy limitado Entonces Si Si No tiene lineas regulares Todo lo que embotellan ellos Es single cask Puede a lo mejor hacer un bat de más de un cask O pueden hacer un blend Pero Si No pasa de De cantidades De cantidades limitadas En ese sentido Te vas a acordar a lo que es La Scotsman Whisky Society Si SWS Van a ser todos cask A veces A veces la tirada es más grande Porque pueden mezclar varios Pero Si usas un bat Usas un hothead Es diferente la cantidad Pero si Son limitadas la cantidad de botellas Tal cual Puntaje Juan Roberto Puntaje 86 Yo le voy a poner 1.88 puntos Un whisky Me parece que Está muy Pero muy bien Al estar recién abierto con agua Para mí Está excelente Y repito lo que dijimos al principio Que pide un poquito de agua Siento que Tiene mucho más para dar todavía Pero bueno Para eso necesita el paso del tiempo Yo le pongo 1.84 85 Si Yo me quedo con 1.80 Me parece que dentro Dentro de lo que es El rango del 8 Está muy bien Muy bien Si nos vamos a precio-calidad Que es lo que dijo él Lo decís 80 dólares Y si le pongo 90 puntos Porque está Zarpado Compra 3 cajas Claro Aparte podes jugar con el agua Podes jugar con el agua Podes jugar con el tiempo abierto El lugo está muy balanceo Porque no es un lugo invasivo No El gerés tampoco es tan invasivo Muy bien Pasa algo parecido con el sprintback Si tienes un perfil totalmente distinto Está muy Andá Me quedo con el sprintback Sí Porque me gusta más a mí ese perfil Pero Está muy bien Y no Y por lo que presenta de gerés No tiene un gerés de Como era el sprintback Ya al ver el color Si No tiene un gerés quizás de Segundo uso O algo por el estilo Puede ser un gerés por ahí más usado Es finish Ah es un finish Es finish Y aquel es 100% gerés ¿Qué significa finish? Raw cask Raw cask Raw cask es Es una forma de decir Single cask Sí, 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 sí Ah, bien Y bueno Raw significa crudo Es crudo Parte, parte de decir de cómo embotellar en Casper ¿Cómo decir puro? Claro Claro Y así pasó otra botella desconocida para los seguidores del canal de Unive Como Blackadder Donde encuentren, compren los Pit Whisky próximamente Sí señor Así que bueno Suscribite al canal Campanita Recomendá a todo el mundo Y Slánceva para todos Slánceva En la próxima semana Y Yanis mandá